Sigue el juicio a los ocho rugby imputados por el asesinato de Fernando Baez Sosa y en esta oportunidad en la audiencia de hoy en Dolores declaran los testigos que vieron de qué modo golpeaban a Fernando Baez Sosa luego de la salida del boliche, también los incidentes dentro del Ebrick y algunas frases muy fuertes sobre lo que ocurrió esa noche en Villa Gesell. En este caso a quien estamos viendo es un taxista que también declaró durante la jornada de hoy del mismo modo que otros testigos. Se llama Damián Acevedo y prácticamente no hizo declaraciones a la guardia allí periodística entre otros nuestro equipo encabezado por Alejandra Corrales luego de prestar declaración decidió justamente no formular declaraciones a la prensa estamos viendo a Damián Acevedo quien sí dialogó con la prensa a ver o fue Tatiana Caro. Y una frase muy fuerte, muy contundente sobre la violencia y la agresividad que manifestaban los ocho rugbyers quedate tranquilo que a este negro de mierda me lo llevo de trofeo dijo la testigo que escuchó, decía uno de los agresores, uno de los asesinos de Fernando Baez Sosa. La nota. ¿Con qué sensación te vas después del día de hoy? Me voy angustiada porque veo una postura que tal vez no, cómo puedo llegar a decirles con una cabeza gacha andaría yo y no lo veo así me voy contenta porque a Silvino y a Graciela les pude dar un beso y me agradecieron por todo lo que hice y realmente lo hice para que no vuelva a pasar. Yo soy de Gessel y me arruinaron todo absolutamente, yo por esa calle no puedo andar más la gente ahora va con otra expectativa por tan solo ocho chabones que no pudieron controlar su ira o su saña con un negro de mierda como ellos llaman. Eso, Tatiana, eso, vos escuchaste una frase que es tremenda. Que yo me lo voy a llevar de trofeo, a este negro de mierda yo me lo llevo de trofeo. ¿Y vos interviniste? ¿Dijo eso? Sí, chicos, no puedo dar apellidos, pero sí. Sí, pude y está todo, ya después todo lo que se pueda. ¿Cómo fue tu vida después de aquella noche? Yo hoy en día trabajo en un boliche en Mar del Plata y siempre estoy a la espera de no volver a eso. Yo en Gessel trabajé un pueblo límite, también trabajé para ellos siendo menor en su momento, hacía cambios por consumiciones y demás. Realmente que Gessel nunca volvió a ser Gessel, siempre se está con miedo. Y hoy en día me da mucha, como les puedo decir, mucho rechazo tener que tener un santuario en homenaje a un chico que mataron cuando se podría aprovechar de otra forma. Pero yo sé que se va a hacer justicia. Y todo lo que se... ¿En ese momento, o lo escuchaste decir algo, tratar de parar esto, tratar de defenderse? No, yo ya como dije anteriormente, ya en un momento era pegarle una bolsa de papa a Fer. Yo en el único momento que lo pude visualizar, su cara era una zapatilla toda, lastimada. Tatiana, ¿pudiste ver cuál de los pertosis le estaba pegando? Sí, chicos, no puedo dar nombre y apellido, lo vuelvo a repetir. ¿Todos estaban muy agresivos o había alguno más agresivo que otro? No, había uno en particular que estaba totalmente sacado. ¿Lo identificaste? No, la frente viene en alto, no se les cae una lágrima. ¿Qué sé yo? Supongo que ya sabrán lo que se espera. Igual no creo que estén muy mal porque están ahí como sin nada. ¿A los padres de los acusados, cómo lo viste durante la audiencia? No, es que como yo digo, a ver, actitud de los padres, los padres obviamente que están mal, ahora que están cayendo en la realidad, pero convengamos que la crianza de un hijo, yo siempre creo que viene por la casa, o sea, ya convengamos que después de lo de Fernando, se empezó a saltar un montón de gente que no había sido la primera vez, que eran pies violentos. Y uno como padre casi, ay, Tomá, anda de vacaciones, jodés, divertite, y después arreglamos todo como se puede, ponemos carita y ya está. ¿Vos pudiste escuchar qué le decían mientras le pegaban a Fernando y quién lo decía? Vuelvo a repetir, no voy a dar nombre y apellido de los acusados, y la frase que yo remarqué fue, quedate tranquilo que a este negro de mierda yo me lo llevo de trofeo. Y bueno, nada, eso, sí. ¿Vale, si la marca no llegas el esto, no antes y después, no después de lo ocurrido? Sí, yo les aseguro que sí. ¿Tiene a vos si estabas en el momento de los hechos adentro del boliche? No, afuera. No, afuera, yo les terminé de trabajar. Sí, esa noche había ido con un amigo al lado, en realidad, y fui a saludar a los patóricos que estaban en la puerta porque los conocía. ¿Volviste a pasar por ahí alguna vez? Yo todos los aniversarios les llevo rosas blancas a Fer. Se lo prometí a Servino y a Arsela y después en lo posible trato de no llevar. Yo tengo hermanos chiquitos de 12 y 4, 5 años, y por ahí a veces pasan y trato de no. Lo menos posible porque a mí realmente me quedó una marca muy grande. ¿Vos llegaste a ver al grupo de Raptors en la vereda del Ebrich antes del ataque? Sí. ¿Qué es lo primero que ves? Y su salida como estaban así, idos como estaban. ¿Y permanecieron en la vereda del boliche antes del ataque? Se fueron y regresaron. Se tenían que sacar las ganas, digamos. Voy a comprar chicos, ¿ya estamos? Muchas gracias.